A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó Antonio Ballesteros Vecino, alias Toño, uno de los denominados Narcos Invisibles de la Subestructura Efren Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, alias Toño fue capturado por personal de la Policía Nacional en la vía que de Medellín conduce al corregimiento Llanos Cuiva, en Yarumal, Antioquia, alias Toño, uno de los denominados Narcos Invisibles de la Subestructura Efren Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, quien es pedido en extradición por Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video!